Albert Rodríguez demostró que el verdadero amor existe, que cuando una persona quiere a otra, lo demuestra en las buenas, pero aún más en las malas. Albert tuvo una relación de cuatro años y siete meses con Saylin Mora, cuatro años llenos de amor y mucha entrega. Ella misma le da la fortaleza a uno por medio de Dios también, la fortaleza a uno para seguir paso a paso. Con mucho amor, mucho cariño, sí, como una persona muy especial, una persona que hasta el último momento no se quejó ni una vez. Ser fuerte en una situación como la que vivió este joven solo puede resumirse en una palabra. Muy lindo el gesto de la gente, todos me dicen eso. No, no, agradecerles. Me nace, me nació, crearla así, amarla así, por lo especial que ella fue y sigue siendo. Él le recuerda cada momento con su amada, la que hoy lo mira desde el cielo, pero que se fue agradecida con el amor tan puro que le demostró en cada instante. El amor, el amor que tuvimos ella y yo, siempre nos conocimos en el colegio, fuimos compañeros y yo siento que a partir de ahí ya fuimos compañeros cada vez un poquito más diferentes, obviamente, y todo se basa en el amor. Ella me tuvo mucha paciencia, con presión, al igual que yo a ella. Hasta le envió un mensaje que le salió del corazón. Que la quiero mucho, que la amo y que siga así, ella está haciendo muchas cosas hoy y que siga haciendo las cosas para la familia, para todos los amigos, para todo aquel que quiera, que ha querido a Zaylin. Zaylin demostró ser una luchadora y a su lado tuvo un hombre que demostró el amor en lo más extenso de la palabra.